Lo que hacen es hacer ruido para intentar ganarse el favor del emperador. Mucha política y poca magia. Me sorprendió bastante encontrármelos en nuestra puerta. Parecían relativamente amistosos, pero sus preguntas me hicieron sentir... intranquila. Es evidente que intentan acumular artefactos de gran poder, con lo que buscan consolidar su influencia. Así que nadie conoce el paradero del bastón. Al menos nadie de por aquí. El sínodo parece convencido de que se encuentra en Skyrim, en alguna parte. Me interrogaron acerca de las ruinas de Mazulf, pero no recuerdo mucho más. Parecía que era allí donde se dirigían, aunque ocultaban sus razones con bastante celo. Supongo que si lo que buscas es dar con el bastón, es posible que aún puedas encontrar al sínodo en Mazulf. Pero no esperes que te vayan a ayudar. ¿Qué sabes sobre la Orden Psígica? No mucho más que el resto, que yo sepa. Son una orden muy antigua. Y hacía cierto tiempo que existía antes de que se fundara el Gremio Imperial de Magos. De hecho, el Gremio de Magos fue fundado en contraposición a las ideas de la Orden Psígica, que sostenía que solo una pequeña élite debía controlar la magia. Aunque nadie los ha visto ni ha sabido de ellos desde hace ya más de un siglo. ¡Mentira! ¿Qué más me puedes contar sobre el bastón? No estoy muy segura. Fue el propio Magnus quien lo creó y quien lo empuñaba, si es que te crees esa clase de historias. Me parece recordar que era la única cosa que podía contener su energía adecuadamente. Era la clase de artificios que tanto les gustaban a los magos de la antigüedad. Vale. Quiero comprobar una cosa. Y tiene por qué a lo mejor. Según va subiendo la vida, va subiendo el poder, pero no parece. Hay quien dice haber visto Monge, sí, y que nos caiga. Hola. Son una orden antigua. Ahí te vas a quedar, por siempre. ¡Vamos! 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 Aunque da cantidades industriales de igual. ¿Eso sería para ir a carrera blanca? No, este no es el de carrera blanca. El de carrera blanca es este. ¡Vamos! 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 ¡Ah ya morimos! He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. ¿De dónde vienes corriendo? Vamos a ver. Una carta. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Ok. Has causado un buen revuelo en la mina sonida de mostrar el poder de tu zoom. No todo el mundo espera ansiosamente el retorno al sangre del dragón. Yo en cambio sí que deseo que cultives y desarrolles tu talento. Skyrim necesita auténticos héroes en estos tiempos. Debería volver tu atención hacia... Evaluarte en viento agullante. Tengo entendido que allí hay una misteriosa fuente de poder en la que solo puede acceder el sangre del dragón. Atentamente, un amigo. Ok. Vale. A ver, amigo mío no es, pero vale. Pues vamos a activar la misión. Vamos. Es una secundaria. Vale. 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 No. Oye, tú. Eh, ciudadano. Esta zona está prohibida. Estás interfiriendo en un asunto imperial. Sí. Así que tendrás que pagarnos una multa de, digamos, 100 monedas de oro. Paga. Yo estoy en la legión imperial. Y estoy seguro de que... Tú no. Vaya. En ese caso, tendrás que dejar tu vida además de tu dinero. ¿Eh? ¡No me incóndete! ¡Fush! ¿Vas a ser el primero en caer? ¿No pasa así? ¡Sí! ¡Sí! ¡No vivirás como fue el amarete! ¡Fush! Señorita, combate de verdad. ¡Tú ríndete! ¡Te voy a matar! ¡Y a rematar! ¡Por favor! ¡Eres mi cosa! ¡Verdad! Reza a Stendhal mientras puedas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Le voy a enseñar lo que se hace un novio! ¡Pero de hecho! ¡Ya aprovechamos y recogemos tu sangre! ¡Vale! 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 Ya de por si me parecía raro. Porque los imperiales son como bastante racistas. Bueno, todo el mundo es racista en este juego. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! Vale ¡Suscríbete! 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 Ah, hasta pena Me ha dado hasta pena No sé que era eso, pero ahora es mío Ok No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale Pues es con la peña de allí Yo pensaba que era con el de aquí, pero no, es con esa peña No, 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 no Vale, aquí ¿Por qué está en tan malas condiciones? ¿Quiénes son los escudos quebrados? Una familia muy poderosa de ventaja Realizan transportes privados? Realizan transportes privados y seguro que les encantaría quedarse los muelles para ellos solos No me sorprendería que estuviesen conchabados con los piratas de alguna forma ¿Es una persona tan intrépida como tú pueda echarme una mano con eso? Tienen a una elfa oscura que supervisa sus operaciones, su baris acerón Es exageradamente meticulosa y guarda un cuaderno con cada transacción que realiza Si acabase de alguna forma en mis manos, yo no protestaría ¿Qué más me puedes contar de esos piratas? Se hacen llamar los Horkers Sangrientos Llevan ahí desde que recuerdo, pero hasta hace poco no se habían centrado en nuestros barcos Un grupo despreciable, pero no son más que simples ladronzuelos Son perspicaces y astutos No conviene tomarlos a la ligera ¿Por qué no contraatacáis? Nuestras fuerzas de seguridad son limitadas Y todos los mercenarios están ocupados en esta ridícula guerra Ni siquiera conocemos su base de operaciones Y atacar a un solo barco cada vez no solucionará el problema ¿De acuerdo? ¿Para qué haces eso? ¿Hacer qué? No puedo entrar aquí Por si acaso salgo O sea, en teoría aquí dentro O sea, en teoría aquí dentro